hola amigos bueno estamos iniciando un nuevo café con los artistas así que vamos y vemos que se van a ir sumando poco a poco todos nuestros queridos amigos que semana a semana nos acompañan cuando compartimos un rico café y podemos charlar un poco sobre arte y tener este lazo tan lindo que no lo podemos hacer presencialmente pero lo mantenemos gracias a los medios que ahí se acaba de sumar cristian así que en pocos instantes estaremos ambos en esta charla hola cristian qué bueno poder escucharte mira el audio está recibiéndose un poco cortado así que esperemos unos segundos que se estabilice seguramente las redes en muy muy breve instante van a permitirnos esta charla más fluida mientras les voy contando que en esta semana tenemos a un gran amigo de este museo Beato Angélico un excelente artista que ha expuesto en numerosas ocasiones en el espacio del museo sus bellas obras que sus obras también han sido exhibidas en infinidad de espacios que tiene un reconocimiento público por todos los que apreciamos su obra que somos muchos y es un placer poder charlar hoy con cristian joffre un fotógrafo mayúsculo a ver cristian a ver si podemos ahora charlar creo que sí a ver ahí puede ser ahí se te escucha muy bien si decían los amigos que podemos compartir este café con vos hoy bueno yo ya empecé a tomarlo pero vean que todavía queda perfecto estamos cafeína mediante unidos qué tal cristian cómo estás sobrellevando este tiempo y bueno es un tiempo raro en especial bueno para los fotógrafos algunos han podido seguir con su fotografía en estudio o haciendo algunas cosas cerquita de casa o mismo en casa otros que a lo mejor nos gusta salir un poco más a trabajar fuera no lo hemos podido hacer a lo mejor con la comodidad de una situación normal por suerte bueno yo creo que hace muchas veces que la pandemia es claro no lo he podido hacer a él en Mendoza y bueno ha estado bastante tranquilo salvo este último mes el resto del tiempo ha estado previamente sin casos así que hemos podido circular un poco más que la plata pero bueno bueno contémosles perdón contémosles a los amigos que vos estás con además de como muchos de doble nacionalidad tenés doble residencia tenés residencia en La Plata y residencia en San Rafael entonces tus tiempos están en los dos amores tu familia está en los dos espacios y vos vas y venís pero siempre estás en contacto con las dos ciudades y ahora en esta pandemia te tocó quedarte por un tiempo más prolongado en San Rafael lo que implica que tenés más verde y posibilidad de debemos de tener un espacio de entorno tuyo que te permite seguir haciendo algunas fotografías claro no era o sea no era lo esperado ¿no es cierto? cuando viajé hacia San Rafael en febrero la idea era en abril la vuelta en La Plata y bueno se ha complicado son cosas que a veces suceden no me quejo igual de estar aquí extraño mucho la ciudad o sea extraño mucho la plata digo nuestro porque uno es cierto corazón caso partido amo la plata y creo que es una cosa maravillosa pero bueno uno trata de seguir adelante yo particularmente con este tiempo me he aferrado a hay una una frase de la filosofía más bien taoísta que dice que hay acción en la inacción dice la frase es decir muchas veces cuando pensamos que no estamos haciendo en realidad estamos haciendo y particularmente yo soy convencido que muchas veces cuando no estoy disparando fotografías mi fotografía crece de todas maneras porque uno está viviendo está haciendo y de esa manera también la obra crece crece así que bueno llevándolo adelante de la mejor manera de alguna forma de tener la suerte por estar disparando la cámara en estos meses un poco no como lo habitual pero un poco y bueno y siguiendo para adelante esperando que termine pronto me imagino con proyectos con ideas para desarrollar porque vos sos una persona muy creativa muy talentosa y que siempre inquieta haciendo proponiendo ideas y llevándolas a cabo así que este tiempo también ha sido como una incubadora me imagino debes tener infinidad de cosas en perspectiva sí sí es un yo creo que es una época creo que es una especie de época de Génesis y estoy seguro que es un proyecto impresionante porque estoy seguro que está lleno por todos lados de nuevos proyectos de nuevas ideas en mi caso en particular sí siempre uno trata de de seguir encontrándose o de seguir siendo uno a través de la fotografía yo suelo decir que uno no solamente fotografía lo que ve sino que uno fotografía lo que es entiendes una situación donde podemos que pasaba en los años de diario podíamos estar bien reporteros gráficos en el mismo lugar con el mismo sujeto en la misma circunstancia y todos íbamos a tener fotografías distintas y al otro día solía mirar todos los diarios y todos teníamos cosas porque al momento de hacer clic con la cámara bueno todos vemos cosas distintas o sentimos distinto o transformamos esa realidad que vemos en una imagen y esto ya deja de ser realidad o sea muchas veces se cree bueno la fotografía es algo realista no la fotografía no necesariamente es algo realista uno transforma esa realidad que ve en ese momento a través de la cámara en una obra dimensional pero a la que le imprime su ser o sea le pone con distintas distintas que nos manejamos le pone su impronta le cambia completamente o le pone su manera de percibir esa realidad y eso es el hecho ese de de la mirada aguda de encontrar el ángulo adecuado de saber ver es lo que lo diferencia y lo hace artista porque me das a mí la mejor cámara del mundo y por más que tenga un ojo entrenado para la pintura no es lo mismo la fotografía por eso la experticia del verdadero fotógrafo que sabe ver a través del lente y capta el momento preciso perfecto y es como decías vos a veces hay muchos fotógrafos cubriendo una actividad y vamos a tener muchas miradas distintas y también esas miradas están impregnadas de su interioridad por eso es tan rico el hecho de poder apreciar fotografías y ver a veces como el lineamiento de un fotógrafo en distintas obras y todos tuvimos esta semana la posibilidad de ver obras tuyas de distintas posibilidades de distintas tendencias abstractas y figurativas de este último tiempo y siempre el ojo indudablemente está presente así que me imagino que vos estás viendo y ya estás imaginando la foto vos sabés que bueno vivimos un momento dentro de la fotografía de muchísima producción históricamente es el momento de mayor producción en la historia de la fotografía porque la tecnología no existe porque ya los costos han bajado mucho y bueno tenemos grandes marítulos dentro de la historia de la fotografía uno de ellos Cartier-Bresson decía el momento de fotografiar alineaba mente, ojo y corazón decía en fotografías el momento de disparar es cuando alineo mente, ojo y corazón y yo últimamente dentro de esto de uno va debiliendo la mente y va criando como sujeto por las cosas que suceden o porque crecen algo que me ha pasado en los últimos tiempos es considerar que quizás para aliviar una buena perspectiva con obra quizás lo primero que trato de hacer es dejar de ver dejar de ver es decir vamos al revés dejemos de ver lo que estamos mirando y a partir de ahí se genera una nueva sensación que permite con los elementos que tenemos frente generar una obra propia personal un mensaje personal porque ya de pronto dejo de fotografiar lo que tengo frente no solo trato de usar la cámara a veces salgo a veces no pero todo vamos a encontrarlo pero trato de dejar la cámara como un elemento de registro de la situación o de lo que tengo y usarla como un elemento para expresar a partir de lo que estoy viendo algo nuevo algo que tenga más que ver con mi interior y con mi manera de percibir ese no es fácil o sea no es fácil a veces sale a veces no sale en algún momento se plantea poder crear algo desde el ámbito artístico sabe que se va a encontrar con 100 fracasos ante un éxito y quizás el éxito no llegue nunca hay que estar dispuesto a esos fracasos es la forma también de ir aprendiendo con los mismos con los trabajos de uno no siempre todo sale como uno espera pero es importante tener esa meta esa claridad hacia donde vamos para seguir buscándolo si no sería todo muy fácil todo lo que hago me sale sería para desconfiar también mucha comodidad sí sí y también que cuando cuando más una disciplina o más la práctica artística los fracasos son parte del camino y uno disfruta el camino o sea no es que uno solamente siente la felicidad en el momento de la obra terminada o sea sino los verdaderos artistas disfrutan el camino hacia esa concreción de obra hay obras que son mucho más sacrificadas que una fotografía o sea te imagino pintando un mazo y bueno y ya me duele el punto o imagino a Eduardo o Vigo por ejemplo en la escritura quizás alguna vez se va a ver que no hay una mano por decir algo entonces a veces es mucho más el esfuerzo pero bueno dentro de la fotografía también hay un camino que no siempre son satisfacciones y uno tiene que saber disfrutarlo igual es ese contacto con la expresión más que nada con eso con la expresión después la fotografía es una herramienta maravillosa maravillosa y la amo como vos bien decías en este siglo 20 21 la fotografía tomó un lugar de relevancia increíble en el mundo del arte merecido indudablemente desde aquella experimentación de fines del 19 hasta digamos hoy en todos los grandes museos hay una colección de fotografía hay museos de fotografía hay galerías dedicadas a la fotografía y hay coleccionistas que se dedican solamente a determinado fotógrafo lo que implica que indudablemente y merecidamente como decíamos estar un pie de igualdad con todas las artes pero esto fue un tiempo también de trabajo de muchos grandes fotógrafos y lo que vos recién hablabas mucho muy bien muy claramente el tema del concepto y del sentimiento hacen que la fotografía sea más allá que el papel que sea algo intangible más que lo que tocamos que es el papel mismo contanos cómo ves esto de este momento de preponderancia de la fotografía tenemos de todo y a lo mejor al final hagamos un comentario del momento puntual cuarentena pero si hablamos del momento de la fotografía entendiendo como el momento a lo mejor como 10 15 años es interesante creo que ha habido un crecimiento exponencial muy grande en la fotografía creo que el tema de la fotografía digital abrió un nuevo paradigma acerca de la fotografía el tema de que hoy cualquiera pueda lograr una fotografía bien expuesta correcta bien iluminada con un simple celular también subió la mano o sea también quienes pretenden de pronto lograr una expresión genuina no la tienen tan fácil no es nada simple lograr una expresión genuina dentro de la fotografía de hoy mucha mucha retención muchos recursos una vez otra vez y otra vez es muy muy difícil poder tener una expresión propia como contrapartida lo bueno es que es mucho más difícil hacer la fotografía porque uno tiene muchas herramientas al alcance de la mano tanto internet como las redes nos permite estar todo el tiempo viendo imágenes de temas grandes imágenes de material imágenes de baterías obras bueno particularmente estamos en este momento justo ahora del primero al 15 se está desarrollando la Buenos Aires Photo que es un evento de fotografía realmente mucho prestigio para el país y todos pueden verlo online o sea es la primera vez que es virtual ¿no? ¿cómo? es la primera vez que la Buenos Aires Photo es totalmente virtual totalmente virtual es la primera vez que se realiza de manera virtual pero da la posibilidad de poder ver muchas imágenes o sea de poder hacer una rápida visión de cómo está el programa internacional dentro de la fotografía el nacional en particular también o sea en todo eso a lo mejor es un momento maravilloso un momento fantástico pero es un momento mucho más exigente si uno pretende una pequeña diferenciación a lo mejor esto le ha pasado a todas las artes visuales quizás yo lo noto en la fotografía en la fotografía particularmente es bastante bastante complejo el momento para lograr una expresión genuina pero bueno esto no tiene que ser una aplicación o sea tiene que ser por ahí un empujoncito para para empezarse más y para buscar más pero si también es muy beneficioso el tema de lo que mencionabas acerca de que de pronto hay mercados permanentes de venta de obra algo que quizás no era tan común tiempo atrás hay muchas galerías específicas de fotografía hay muchos galeristas que participan específicamente a la Comisión de Fotografía Artística que eso también está muy bueno y cuando hay mucha gente desarrollando algo eso necesariamente crece o sea yo creo que es una época donde la fotografía está creciendo está creciendo mucho a lo mejor lo que sucede bueno es que dentro de ese mucho tenemos que buscar tenemos que o sea pueden haber autores un poco más autores un poco menos pueden haber expresiones un poco más complejas yo creo que particularmente el trato a lo mejor de hacer con mi obra es encontrar un equilibrio entre lo conceptual y lo estético es decir muchas veces me encuentro con obras muy conceptuales no son no son mi estilo y tampoco una obra continuamente estética que de pronto no tengo un contenido que genere algo tampoco no es fácil de pronto lograr ese equilibrio lograr a lo mejor belleza y que al mismo tiempo nos esté generando algo es más fácil generarnos algo desde la no belleza o sea la no belleza muchas veces nos genera cosas más rápido en la primer mirada nos genera una sensación ahora generarnos desde la belleza y si esa belleza a lo mejor le sacamos el realismo o le sacamos a lo mejor lo figurativo todavía se vuelve un poquito más difícil pero bueno es lo que trato de hacer me acuerdo la serie maravillosa que pusiste hace un tiempo en el museo que eran fotografías toma única sin digamos digital pero sin modificar de espacios naturales donde a mí me llamó la atención una vez que eran unos turquesas excelentes bellísimos y vos me contaste después que era azufre oxidaciones de azufre sobre la piedra y generaban unos colores increíbles pero tu ojo logró descontextualizar eso de la montaña y generar unos juegos de equilibrios y ritmos que eran una abstracción exquisita que una serie una de tus tantas series que a mí me fascinaron bueno en particular gracias por el comentario nada lo que trato de hacer también es mantenerme dentro de los bien puros ah muchas gracias trato de mantenerme dentro de lo que son los procesos fotográficos tradicionales o sea a pesar de utilizar herramientas digitales que esas herramientas sean siempre utilizadas dentro de lo que son los límites del proceso fotográfico fotografías y después impresas en una sola obra y quizás ellas no salen un poco de lo que es fotografía entendida como una disciplina yo prefiero mantenerme dentro de lo que es por ahí procesos fotográficos más tradicionales no salir de ellos o sea de pronto puede haber soluciones o puede haber revelados invertidos pero son todas técnicas que si prescindiéramos de lo digital también se pueden realizar entonces son válidas las otras expresiones y muchas veces están excelentemente logradas pero quizás habría que diferenciar bien bueno qué incluimos dentro de fotografía o llamémosle fotografía y por ahí cuando es una técnica mixta llamarla técnica mixta o cuando es por ahí otro tipo de herramienta visual utilizada diferenciarla hoy hay también una vuelta enorme hay una gran corriente de volver a lo que es la fotografía analógica hay muchas cosas que están viendo los apuntativos es muy interesante los dos son realmente muy interesantes y también está bueno para ver ese tipo de obra a lo mejor me siento privilegiado porque me tocó una época histórica de transición dentro de la fotografía mis maestros han sido fotógrafos de la época del negativo de una época absolutamente analógica yo aprendí fotografía de lo analógico y bueno y tuve la suerte de hacer toda la transición a lo digital muy rápidamente porque en esa época después trabajaba en el diario y para el diario fue una herramienta que bajó muchísimo los costos entonces muy rápidamente tuvieron cámaras profesionales digitales se tomaron para el trabajo cotidiano y bueno eso realmente hoy mirando para atrás me llena de gusto digamos de haber podido vivir esa transformación una pregunta respecto a esta transformación porque nos pasa a todos que la técnica va avanzando muy rápido y muchas veces los archivos digitales si no tenés determinado programa no lo podés leer si cambiaste la computadora podés perder algunos archivos de imágenes me imagino que eso también debe ser bastante complejo para el hecho de organizarse porque vos antes en la época de la analógica tenías archivos carpetas con los negativos ahora tenés que tener archivos donde están los negativos que vos elegiste de esa toma archivados pero con los cambios tecnológicos también no sé a mí me ha pasado que buscar una foto de un cuadro mío de los años 90 que lo tenía en un CD y cuando la voy a imprimir me encuentro que no es la misma foto que digamos que no sé por qué pero se modificó el archivo así que supongo que también eso debe complicar un poco esta situación ¿no? No bueno en realidad la salvaguarda de los archivos y bueno esto está bueno para todas las visuales porque muchos artistas tienen fotografías de sus obras requiere cuidado por más que sean digitales requiere cuidado no es que un soporte digital es eterno ¿sí? un soporte digital se puede dañar o sea que el cuidado debe ser permanente debe estar el cuidado de ese archivo digamos no debería haber problema en cuanto a funciones de lenguaje o sea generalmente los archivos las imágenes pueden ser APG o pueden ser en TIFF o pueden ser en RAW no debería haber problema para para verlos siempre salvo que el archivo se haya dañado lo que ocurre es que de pronto hasta los soportes más estables hablemos a lo mejor de algún disco o sea sea disco duro o disco sólido o bueno un simple pendrive siempre siempre tienen el peligro de poder bueno en la plata lugares sin humedad es difícil pero tenerlos tratando de que no les dé demasiada humedad etcétera y así el archivo de fotografías a lo mejor ha ganado con la época digital porque uno puede tener muy poco espacio muchas fotografías guardadas también con la época digital ha crecido mucho la cantidad de disparos entonces por ahí lo que suelo recomendar es que vemos lo que realmente nos interesa en una situación en la que con negativo de pronto disparábamos dos, tres, cuatro cinco fotografías hoy con una cámara digital cualquiera o con un celular sin dar respuesta en un ratito disparamos 50 bueno no guardemos las 50 porque después vamos a tener una cantidad de fotografía que nunca más la vamos a mirar con cada cosa elijamos y guardemos lo que nos sirve esto es muy difícil les cuento o sea no es nada fácil yo particularmente la única manera que encontré de más o menos respetarlo es directamente bajando de la cámara lo que me interese y no el resto porque si bajo el resto al ordenador a la computadora a la notebook a lo que sea y después haces fiaca y no te pones a borrar lo que no sirve los discorrigios llenan etc entonces la forma más clínica una reputación una profesional en su momento es directamente bajar lo que sirve y tratar de no guardar todo porque es imposible pero es mágico hoy a lo mejor que llevamos ya desde lo profesional mirá desde lo profesional llevamos ya 20 años digitales las más digitales que yo comencé a utilizar en el diario fueron justo antes de la crisis de los virus de las control diario ya que ya estamos ahí en los 20 años de fotografía digital profesional y es fantástico hoy encontrar esas fotografías que quizás en el latino uno raramente las vuelva a ver dividiéndolas en digital muy fácilmente uno toma su equipo especialmente ahora que estamos en cuarentena y todo toma su computadora y se encuentra con fotografías de hace mucho tiempo hay algunas tuyas que hace mucho tiempo mía también no la voy a difundir quizás no la voy a difundir pero bueno está bueno esto de tener al alcance de la mano puertos de los 10 años para atrás 20 años para atrás ahora voy a contar la infidencia los otros días con mi esposo estábamos buscando unos videos de digamos en un archivo y encontramos una muestra que hice digamos que hice en el año 2005 en el MACLA y en el video me encuentro charlando con Cristian que Cristian era el fotógrafo que había enviado el diario para cubrir la muestra entonces yo le decía que los conocemos hace mucho más años ¿no? pero esa cobertura que además quedó plasmada en el video como los medios ahora digitales nos permiten digamos tener datos fehacientes de algunas cosas que a veces quedaban en el tiempo así que pobre Cristian viene sufriendo mis obras desde hace muchos años pero yo siempre molestándolo y les quiero contar otra cosa también además ya que estamos en infidencias el libro que mostró recién el libro que presentamos el año pasado en la muestra en Roma todas las fotografías de obra son de Cristian y además las fotografías que tomó de cada uno de nosotros los autores que estamos plasmados en el libro fueron en su estudio un trabajo enorme de Cristian que él apoyó esto para que el libro pudiera ser ciertamente realizado y además de ese apoyo de mecenazgo que tuvo también viajó y estuvo en la presentación y compartimos unos días maravillosos en Roma armando la muestra y disfrutando de ese instante en donde en la ciudad eterna nuestras obras quedaron eternizadas así que más que agradecerle a Cristian el hecho también de sumarse a las locuras que proponemos desde el museo y ser siempre creativo y estar en esta vanguardia de actividades y siempre proponiendo nuevas imágenes pensaba en esa muestra que hablábamos recién de los azufres oxidados o en la última en donde jugó también con los revelados en donde partes de las fotos eran con distintas técnicas de revelado y generó mundos increíbles que cada uno podía imaginar una historia en ese pequeño espacio eso es lo que nos da esta fotografía como gran arte el hacer de la visión del artista y por eso es interesante verla porque hay varios fotógrafos también que nos acompañan mucha gente que manda mensajes muy buenos para Cristian así que creo que necesitamos de buenas fotografías y de espacios para difundirlas Cristian hablaba recién de que hay muchas generidades importantes pero nuestro entorno en esta época de pandemia es complejo pero la virtualidad hace que podamos compartir fotografías y en estos días hemos visto varias fotos de él en sus redes así que contanos cómo es esto de las redes digitales y el elegir fotos para compartirlas primero gracias por la mención del libro con lo del libro te cuento además de que fue todo un proyecto maravilloso además de que llegó a un buen puerto podríamos decir porque bueno llegó y no es fácil que un proyecto cultural de tremenda envergadura llegue a un puerto llegó a poder mostrarse donde estaba pensado de pronto poder acceder a Roma es realmente un orgullo pero hay una cosa más que yo aprovecho que quizás hay muchos artistas que por ahí en este momento nos están mirando a mí algo que me llenó el corazón fueron esos momentitos en que cada uno de los artistas se acercaba al estudio y yo podía charlar con ellos 5, 10 minutitos 15 minutitos y la riqueza de sus palabras es como que bueno ya está ya está o sea ya te sentís que es maravilloso todo el proceso porque aprovechar 5, 10 minutitos de cada artista donde de pronto te abre el corazón y te cuenta alguna anécdota de su obra y después se enriquece la nuestra o sea porque yo siento que soy en cierta manera como quizás mi desarrollo artístico se fue dando más que nada en los últimos 15 o 20 años que coincidieron con mis coberturas fotográficas en el reato me siento parte a lo mejor de estas salas y bueno en tu caso y en el caso de Cristina para mí es como que danse papás artístico por decirlo de alguna manera entonces por ahí todo eso fue lo más lindo del libro el poder recibir a cada uno y charlar esos militos con ellos y a lo mejor poder hacer ese libro con el espíritu del beato porque no hubiera sido lo mismo en otra situación o con otros artistas o con otra gente a mí lo que me llenó fue el contenido y una posibilidad maravillosa una idea maravillosa que siempre y una posibilidad de una posibilidad fantástica yendo al otro sí vivimos una época de redes que están saturadas de imágenes claro al haber tantas tantas imágenes hay que tener una idea un poco más aguda para encontrar algo que una pieza un poquito más lo difícil es que una imagen en redes tiene muy pocos requerimientos desde lo técnico para verse muy bien si nosotros vemos una imagen en el celular o en la computadora tiene muy poco exigencia técnica y de pronto cuando queremos exponer una obra si nosotros pensamos en un formato grandecito para el objeto de la tierra puede ser 40 por 60 centímetros de 60 centímetros por un metro por 90 centímetros bueno el 95% de esas imágenes que vemos en las redes no podrían soportarlo entonces por ahí bueno para quienes de pronto están tratando de desarrollarse en el mundo de la fotografía y a veces sienten que sus fotografías no son lo que están viendo no se preocupen o sea no es que todo lo que ven en las redes es como lo ven en las redes y no es que todo como dice el viejo dicho no es que todo lo que es un procesoro para acercarse realmente a la fotografía y disfrutar de la fotografía yo lo que les recomiendo es que pasado este momento difícil el momento de pandemia bueno se vuelquen a las salas que vayan a todos los lugares donde puedan ver fotografía en la ciudad hay muchos lugares para ir hoy no pero cuando puedan salir de la ciudad y si tienen acceso para poder tomar una real dimensión de donde estamos muchas veces se dice que hay que saber de donde venimos bueno yo los invito que si tienen acceso y si tienen la posibilidad de pronto de las rellas de curvas que a veces hay en Buenos Aires o de pronto a veces hay exhibiciones muy importantes y muy buenas traten de mirar lo que era un daguerotipo traten de que daguerotipos eran las primeras placas fotográficas donde de pronto no había un proceso de negativo positivo era todo directamente sobre una placa metálica originalmente de plata luego fueron placas metálicas bañadas en plata les puedo asegurar que se van a encontrar con una calidad realmente increíble difícilmente superada en toda la historia de la fotografía es decir la fotografía avanzó se popularizó se demostratizó por si o de alguna manera pero esa calidad de esas primeras imágenes en el agotipo es realmente sorprendente si lo tienen en la mano no lo pueden creer y son imágenes pequeñas no muy pequeñas pero no pueden creer la calidad bueno de eso después presten atención si en alguna muestra se encuentran con procesos fotográficos puros realizados en la tira de plata también van a ver una calidad de imagen que muy difícilmente puedan encontrar de otra manera y está bueno poder diferenciar ese tipo de fotografía para saber dónde estamos hoy con lo digital lo digital que ha avanzado muchísimo que creció de una manera increíble bueno si uno se pone ese nivel de exigencia quizás ya queda muy poquitito debajo del tamiz si uno tamiza con ese grado de pureza ya no son tantas las fotografías que puedan responder a eso y yo creo que ahí es donde tenemos que ir quienes llamamos la fotografía a tratar de de ir a esa calidad y a esa pureza de imagen obviamente sumarla a todo lo demás no sé como lo mencionábamos antes sumarla a nuestro propio mirada a nuestro corazón puesto en esa imagen a nuestro ser puesto en esa imagen y bueno y ahí sumarle esta parte técnica pero si logramos eso creo que hoy la fotografía bueno va a tener cosas increíbles porque hay mucho más acceso a lugares que antes no había mucha más facilidad de movilizarse que antes no estaba o sea las posibilidades hoy realmente son en fin volvemos a lo mismo si hablamos de la pandemia pero creo que es un momento para que cualquiera que a lo mejor quiera meterse dentro del mundo de la fotografía lo haga de lleno porque es fantástico y es un momento de mucha facilidad para el ejercicio de la fotografía y yo te decía al principio de la charla que por ahí bueno después iba a tocar el tema de la pandemia yo creo que si por eso te pido que digamos a modo así de reflexión final nos cuentes esto que estás pensando sobre la pandemia y el arte Mirá es una idea bastante simple y tiene que ver con esto que charlábamos de que estamos en esta era de la fotografía y donde se dispara tanto yo creo que dentro del ámbito de la fotografía la pandemia tiene que ser como una especie de auto-stop para que detengamos un poquito la cámara dejemos de disparar tanto y bueno vayamos a nuestro interior a buscar las fotografías en nuestro interior en lo que nosotros somos en lo que nos pasa y que las fotografías salgan de ahí tiene que ver con lo que yo le decía también por ahí empezamos la charla con esto de fotografiar lo que somos creo que cuando podemos entender la fotografía desde ese punto de vista de decir bueno quiero fotografiar lo que soy quiero expresarme a través de la cámara bueno este momento de silencio este momento de limitación seguramente nos va a aquietar o nos está aquietando para que después tengamos mayor claridad en lo que queremos decir es muy difícil tener claridad si no es un silencio entonces los silencios y los momentos de inacción como decía hoy son muy importantes para que después lo que queremos decir lo digamos con toda la claridad posible no puedo más que agradecerte en el final de las charlas creo que es un ciclo maravilloso que estás realizando es fantástico poder encontrarse después con las charlas en vivo en el Instagram del museo y uno poder ver a los amigos y ver a grandes artistas que has tenido en este ciclo y que siempre nos dejan cosas siempre de cada uno un montón de cosas así que creo que has hecho un ciclo fantástico obviamente es mucho más lindo en vivo pero también el no vivo y la que puedas llegar en tu ciclo a muchos hogares entonces eso también es una herramienta que le ha sacado un provecho bárbaro así que bueno desde ya agradecimísimo por esta invitación y muy agradecido por tomar el cafecito con vos Cristian los agradecidos somos nosotros y creo que todos los amigos que escucharon tu reflexión final fue para dejarnos pensando y para que digamos podamos hacer cosas con criterio y seguir adelante así que muchas gracias a vos un abrazo enorme ya la presencialidad nos permitirá compartir un café en el museo esperemos que nos falte tanto y poder seguir disfrutando de tus fotos y las propuestas que siempre son enriquecedoras les cuento a todos los amigos que el próximo viernes en este espacio charlaremos con Marcelo Anacleto ceramista que compartirá también su visión del hacer en esta época el museo intenta esto compartir las diferentes ramas del arte hoy fotografía semana pasada el dibujo la próxima cerámica después volveremos con música siempre hay amigos que nos comparten su hacer gracias y un abrazo enorme Cristian por todo tu conocimiento amabilidad y amistad y amor a la fotografía gracias cariños a todos gracias y un abrazo Gracias.